Delante mío, detrás de Gaby, que le voy a pedir que panee, tenemos la propuesta de Montevideo Más Verde, que en esta semana de Criolla cuenta con puntos de clasificación, es un ecocentro itinerante, hay charlas de educación ambiental y también entrega de bolsones que tienen distintos tamaños, que la gente se lleva para sus casas. También, a través de este programa que se llama Montevideo Más Verde, se instalaron en todo el predio 30 puntos de clasificación donde la gente puede disponer de residuos mezclados y materiales reciclables. Y acá veo que están a full con todo el equipo de Montevideo Más Verde. Carolina, me gustaría charlar un poco con vos para que nos cuentes bien cuál es el trabajo que hacen acá. Buenos días, ¿qué tal? Con este plan Montevideo Más Verde lo que se busca es la clasificación y revalorización de residuos en los domicilios y estamos, para ese plan, estamos entregando bolsones para domicilios que pueden reciclar en materiales como papel, cartón, plástico, todo compactado y limpio. Tenemos distintos tamaños. Sí, tenemos distintos tamaños, medianos para cooperativas, viviendas, edificios, clubes sociales, o sea, grandes superficies que puedan generar más residuos que un domicilio. Los grandes también. Estos, los grandes y medianos, los pueden retirar los motocarros. Se pueden agendar a un número y solicitar el servicio al 092-250-255 y en 48 horas, una vez que está lleno el bolsón, se los retira. ¿Y la gente se está interesando por los servicios? Bastante. La propuesta es entregar bolsones y, bueno, después agendar a la gente para que se anote para los medianos y los grandes. Y por allá, que ahora Gaby está mostrando, veo que hay un montón de botellas. ¿Qué es? Bueno, eso es respecto a los ecocentros que van a estar dispuestos en un futuro en cada municipio. Por el momento hay dos. La compañera, te puedo informar mejor ahí, de lo que pueden trasladar a los ecocentros que pueda ser también reciclable o reutilizable. A ver, vamos a preguntar. Muchas gracias, Carolina. Vamos a averiguar por acá qué información necesitamos para saber cómo usar los ecocentros itinerantes. ¿Cómo es tu nombre? Micaela. Micaela. ¿Nos podrías contar? Sí. Los ecocentros son estructuras donde van a poder venir la ciudadanía a traer sus materiales reciclables y residuos que se generan en el hogar. Buenísimo. ¿Y se depositan ahí? Sí, se depositan en los distintos módulos. Se hace una clasificación y, bueno, después se hace una posterior revalorización de estos recursos. ¿Y la idea es que se mantenga después en el tiempo, después de la Semana Criolla? Sí. Ahora se están construyendo dos, uno en el municipio C y otro en el CH, que van a estar abiertos los siete días de la semana, atendido por personas que les van a ayudar a clasificar. Y, bueno, se van a estar enterando cuando se inauguren. Bien. Muchísimas gracias. Buenísima la propuesta. Sí. Bueno, y les digo que nosotros nos quedamos por acá. En un ratito vamos a estar conversando con Florencia Núñez, que estuvo cantando por todos lados y se va a estar presentando también mañana en la Criolla del Prado. Así que nos quedamos por acá y en un ratito les traigo novedades. Buenísimas, buenísimas noticias. Ojalá los uruguayos aprendamos ese hábito del reciclaje que es fundamental. Además, qué bueno que en 48 horas, digo, vos llames a un teléfono y ya te lo retiren y puedan volver a gestionar. Que sea rápido, que sea ágil. Porque a veces los espacios, la casa de uno, de repente no podés tener tanta bolsa. Siento que estamos lejos todavía, ¿no? Pero como que nos hemos ido educando a medida que ha pasado el tiempo y por lo menos en estos últimos años, creo que hay cierta conciencia en la gente. Estamos lejos todavía. Nuevas generaciones, sobre todo, me parece que son los que más empujan a ese cambio. Es maravilloso ver a un uruguayo, cosa que antes no pasaba, enfrentándose a tirar algo de basura. A ver, ¿dónde lo tiran? Viste que vos empezás a ver... ¿Qué lees saber dónde? Porque, o sea, tenés que volver a la escuela. ¿Qué es esto que tengo en la mano? ¿Es reciclable? ¿Es reutilizable? ¿Es plástico? ¿Qué es? ¿Degradable? Viste que vos decís, no sé qué es. Pero por lo menos enfrentarse a esa duda, ya empieza un poco a educar. Y la nueva generación... ¿Cuánto ayudan los hijos en eso? Los hijos, por eso en el antes, en el momento de comprar. Claro. Dicen, no compres, eso sí. Exacto. Mi hijo ya sabe en qué contenedor, en qué color va. Qué genio. Porque lo enseñaron en la escuela y me está buscando a mí. O sea, lo sabe tú, no lo sabes vos. No, obviamente. Bueno, la mayoría de las cosas que sabe mi hijo yo no las sé. Eso básicamente es mucho más inteligente que yo. Bueno, me voy a levantar para mostrar el tiempo, de cómo va a estar el fin de semana.